Llegó el martes, el martes de aventura junto a los caballeros del apocalipsis, una continuación a los pecados capitales con el episodio número 27 titulado Maestro y Pupilo. Recordemos que en el capítulo pasado, Houser y Donnie cruzan unas palabras donde este le da tremenda piña por llevar irresponsablemente la llave del cofre de la oscuridad. Percival y Anne ganan mucho dinero y fama en el coliseo, que les es arrebatado por Houser estando borracho, pero Nassians lo reta a un juego de bebida donde relata muy precisamente la misión del capitán de los caballeros sacros en Kant, pero lo hace tan tarde que no se da cuenta que todo el pueblo son bandidos dirigidos por el discípulo rebelde de Houser, Edlin. El capítulo comienza con Houser y Nassians que aún están conscientes siendo rodeados por una gran cantidad de ladrones dentro de la taberna, la caída del gigante. Estos tipos están muy alegres porque creen que ya son victoriosos al ser muchos. Houser que está bastante ebrio, que tiene más alcohol en la sangre que la misma sangre, menciona que había escuchado rumores de pandillas que asaltaban en los alrededores de Kant. Nunca se imaginó que su base fuera Kant, disfrazado de locales para robarles todo a los caballeros mientras duermen o están ebrios, a lo que un cabeza de bombillo muy cerca de Edlin responde que de esa forma desarman a los caballeros sacros antes de que puedan luchar. Y el bigotón al otro lado agrega que ya les han robado sus armas y caballos mientras se distraían bebiendo. Palabras de cobardes no atemorizan a Houser, el cual se pone en pie y grita a doble pulmón. Piensa que llevándose mis armas es suficiente para detenerme pardillos, lo que asusta a la mayoría haciendo que retrocedan unos pasos. Nassians ve que el capitán Houser irradia mucha fuerza, cuando quiere luchar de verdad y le sorprende, pero al mismo tiempo le aterra. Maestro Houser, tú ya has perdido, dice Edlin muy confiado, y tiene mucha razón, pues un segundo después el capitán cae como tabla sobre el suelo de la taberna, pues se ha quedado dormido. Debo agregar que ha quebrado el suelo porque seguramente está sobre los 100 kilos. La confianza de Edlin está bien fundamentada, pues lo conoce desde hace tiempo y sabe cuánto alcohol puede manejar. Adivinen quién lo cargaba de la taberna a la cama cada noche, pues yo, Edlin. Nassians, que está solito solo, le pregunta al líder de la pandilla por los planes que tiene para ellos. ¿Qué nos harás flecudo? Pregunta que causa risa a los malhechores. ¿Los venderemos como esclavos? Pagarán bien por el niño y la señorita, que aún siguen inconscientes por el trago. Respuesta que no alegra al Dr. Nassians y planea impedirlo, así que mueve un poco su mano y una esfera de líquido se forma de su bolsa. Ha usado sus habilidades para introducir una neblina herbórea que duerme a todos los bandidos, la propia Borundanga. Edlin se tapa al percatarse de aquel somnífero gas y le pregunta a Nassians de qué está haciendo. El Dr. Tan Campante, abierto de brazos como un cristo, responde. Lluvia neblinosa, la dormición. Adlin, que es muy listo, no calculó que él pudiera usar magia, ya que parece un simplón bien vestido, y en ningún momento deja de cubrirse la nariz por si acaso. Momento que Nassians aprovecha para ir por sus amigos y sacarlos de allí. Destacó que Nassians soporta muy bien la neblina herbórea a pesar de no cubrirse la nariz. ¿Hablas de este niño? Menciona Adlin sosteniendo a Percival entre sus brazos. Situación que entorpece a Nassians haciéndole girar y ve a Percival en el suelo. Era una alucinación creada por Adlin para acercarse por la espalda y golpear al Dr. provocando que pierda el conocimiento. Pero aún les falta uno. Recuerden que Donnie escapó después de que su tío Houser le diera un sopapo. Él se encuentra en la parte más alta de la ciudad contemplando las nubes, sin poder olvidar las palabras de su tío. Estoy seguro que tu madre está llorando en el cielo. Una frase punzante para cualquiera. Y Donnie reconoce que tiene mucho de verdad. Él es un fracasado. En ese momento Adlin llega con un sonsonete de amigo. Y lo saluda calurosamente. Amigo Donnie, tiempo sin verte. Qué bien te queda esa raspadura en la frente. Te vi en la taberna con un grupo de cómicos muy divertidos ellos. Lo que alegra en cierta medida a Donnie y le pregunta por el entrenamiento con su tío. De seguro ya eres un caballero sacro. Adlin responde que no. Él cortó lazos con Houser hace tiempo ya. Que es muy parecido a Donnie en ese aspecto y prefirió abandonar ese sueño. Esto desconcierta al pelirrojo Donnie. Y además el descarado de Adlin lo invita a hacer equipo con él. Es más fácil, más lucrativo y te da mucha libertad. Pero no lo convence. Esas no son palabras de un prospecto caballero sacro. Ellos no se motivan por las monedas o el oro. ¿A quién le importan los caballeros sacros? Y luego Adlin dice parte de la verdad. Solo ven conmigo y establece un local aquí. Roba y desvalija a los incautos que lleguen. Es increíble las ganancias que vas a conseguir. Pero Adlin, si haces eso, los caballeros sacros pondrán un ojo sobre ti y te arrestarán. Advierte Donnie a Adlin que muy emocionado asegura que de su lado tiene un poderoso aliado. Los caballeros no podrán hacernos cara. Oferta que Donnie rechaza cortesmente y se alista para ir con Percival y los demás. Pero Adlin le afirma que ellos los han capturado. Que esos no son sus amigos, son cómicos que no le benefician en nada, yo soy el único que te entiende Donnie. Aquí vemos como Donnie saca su lado masculino a relucir. Y advierte al flecudo que si les hace algo a sus camaradas, él no se quedará sentado. Y con estas palabras logra intranquilizar a Adlin, el cual lleva dos dedos a su boca y da un silbido en forma de señal. Algo se acerca. Y es enorme. Pues su sombra cubre Khan y el pobre Donnie queda petrificado de la sorpresa. Este es mi destino Donnie, asegura Adlin. Ya en los calabozos arrojan a todos los capturados. Que despiertan del golpe preguntando adormilados la situación. Y Houser que está más ido que los papás del chavo. Sus apresadores les arrebatan el dinero y la llave verde que no saben que es. Así que piensan que es basura y se le atiran a Percival por la cabeza. Grandioso, dice Nassian. Ahora debemos rezar para que Donnie nos rescate. Pero Houser, que en ese momento recobra el conocimiento, dice que es imposible porque él es un cobarde. Solamente piensa en sí mismo. En ese instante, un hombre que se ocultaba aparece. Un gigantón. Es el tabernero y viene a liberarlos. ¿Pero por qué? Y Houser parece reconocerlo. Resulta que es Taizou, del festival de lucha, el que Houser derrotó fácilmente. Pero qué viejo estás, dice el capitán burlándose de él muy alegre. Deja las bromas Houser. Debemos apresurarnos, pues la ciudad será completamente arrasada por un dragón antiguo que Edlin domó. Eso es un problema porque él cree que son aliados. Y ese dragón no seguirá en el acuerdo con Edlin desde hoy. Dejando en entredicho que el dragón los traicionará y acabará con todos. Ya saben, ellos son temperamentales. Y así termina este espectacular episodio. Espero que lo hayas gozado como yo. Suscríbete al canal y comenta que nos depara el futuro caballero sacro del lionés. Hasta la próxima. Chao, chao.